Seguimos con más de Pro Economía y Finanzas, tenemos a continuación detalles sobre los resultados de pagos digitales en el mercado al segundo cuatrimestre. Para hablar sobre este tema ya estamos en línea con el señor Aníbal Corina, el exgerente general de Bancar. ¿Cómo estás señor Aníbal? Hola Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia, ¿cómo andamos? Muy bien, desde ya nosotros agradecidos por este contacto y atentos a lo que nos puedas indicar en atención a los resultados que consideramos algo muy importante porque de cierta forma refleja lo que está sucediendo en el mercado. Sí, la verdad que nosotros de Bancar acostumbramos a hacer un reporte cada más o menos cuatro meses y hace unas semanas sacamos nuestro cierre de los primeros ocho meses del año, nuestro segundo cuatrimestre. Y la verdad que nos parece interesante compartir un poco lo que estamos viendo. Estamos viendo una evolución muy positiva en cuanto tiene que ver con la migración hacia los pagos electrónicos. Creo que esto es algo muy interesante, sobre todo en un contexto donde sabemos que la economía está un poquito parada, tratando de recuperarse de un contexto post-pandemia que no es fácil. Y creo que la buena noticia dentro de todo es de que los pagos electrónicos empiezan a crecer nuevamente. Vemos una recuperación en prácticamente todas las cifras que lo podemos ver desde Bancar. Por ejemplo, en el pago, lo que tiene que ver con los pagos con tarjetas de crédito, en el parque de tarjetas de crédito, la cantidad de tarjetas de crédito ha vuelto a crecer en este 2022. Si se pueden fijar ahí, el 2020 al 2021 habíamos tenido un pequeño crecimiento. En el 2022 superamos las 900.000 tarjetas, que es un número que no teníamos desde el año 2015, de la famosa ley de tarjetas de crédito que había impactado negativamente, principalmente a la base de la pirámide en cuanto a tarjetas de crédito. Los volúmenes de compra también crecen. Tenemos un crecimiento contra el 2021 del 32%. Esto se da también mucho por la cantidad de promociones, por la cantidad de beneficios que tiene asociado la tarjeta de crédito. Acá tenemos un mundo por crecer, tenemos muchísimo todavía por crecer y muchísimo de combatir el efectivo. Acá nuestro enemigo número uno es el efectivo, con todo lo que tiene que ver con los beneficios que trae la tarjeta de crédito. Y en la tarjeta de débito vimos un cambio en el comportamiento. En la tarjeta de débito también se ve un crecimiento de más del 30%, pero la razón de este crecimiento es diferente a la razón del crecimiento de la tarjeta de crédito. En la tarjeta de débito lo que vemos es que la gente se empieza a acostumbrar a comprar directamente con la tarjeta de débito. Anteriormente lo que veíamos era que una persona entraba a un supermercado, extraía el dinero del cajero automático, iba y pagaba en la caja, en lugar de directamente comprar con la tarjeta de débito. Entonces, hoy estamos viendo ese cambio de comportamiento, ahí se puede ver en el gráfico, en cómo pasamos de un 19% de penetración de las compras con tarjeta de débito a casi un 30%. Ya esto hace 3 o 4, 4 o 5 años atrás, no superaba el 10%. Así que creo que está una muy buena noticia. Y esto sí tiene que ver mucho con el combate al efectivo y a tener transacciones seguras, ¿verdad? Sabemos que un tema muy importante en este momento es el tema de la seguridad. Y qué mejor que tener todos los pagos electrónicos y no correr con ese riesgo. Este es un dato que me parece muy interesante. A veces nos cuesta hablar bien de nosotros mismos como país. Nos cuesta levantar los puntos positivos que tenemos. Y Paraguay es uno de los países líderes de toda América en cuanto a la penetración de los pagos sin contacto. Quizás a alguno de nosotros nos pasó que al viajar afuera te das cuenta de que no todos los pagos son sin contacto, ¿verdad? Se sigue pagando, pasando la tarjeta por la ranura o ingresando la tarjeta. Los pagos sin contacto son pagos que son muchísimo más seguros. Ahí esa es la gran importancia que tiene que hacer. Puede ver cómo Paraguay es el tercer país de la región en este ranking. En el 75% de los pagos en Paraguay ya se hacen sin contacto, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con que la tarjeta tenga la funcionalidad y que también todos los POS tengan esta funcionalidad, ¿verdad? Esto es algo súper valorado. Y, bueno, en el día a día se nota mucho que la gente se empieza a acostumbrar. Para que tengan una idea, en ese ranking no aparece Brasil, ¿verdad? Que tiene una penetración muchísimo más baja, no aparece Estados Unidos, que ni siquiera llega a un 30% de penetración de contact. O sea, realmente a nosotros nos pone muy orgullosos de esta cifra, sobre todo porque en los últimos dos años el crecimiento fue realmente espectacular y esto tiene aparejado, como les decía, un beneficio muy importante de seguridad, ¿verdad? Porque uno pone directamente el PIN, uno no tiene que pasarle la tarjeta o el plástico físicamente al cajero. Entonces es una gran ventaja esa. Y esto se suma un poquito a lo que tiene que ver con QR, ¿verdad? Que justamente es, ni siquiera tengo el plástico, ¿verdad? O sea, es el siguiente paso en cuanto a los pagos sin contacto, ¿verdad? Esto es un poquito un conglomerado de algunos estudios de todo lo que pasó post-pandemia. En donde sabemos que, bueno, que la pandemia cambió la forma de pagar de los paraguayos, lo que les contaba recién de las tarjetas de débito, en las tarjetas de débito el cliente ya no saca toda la plata del cajero, sino que empieza a transaccionar directamente con la tarjeta, se empieza a acostumbrar a pagar sin contacto y sobre todo se empieza a acostumbrar a pagar y a cobrar directamente con la funcionalidad de los códigos QR, ¿verdad? Nosotros vimos realmente una explosión en los últimos meses en la cantidad de pagos. Creemos que fue algo muy disruptivo. No sé, Edgar, si tuviste la oportunidad de probar, pero realmente es como que no hay vuelta atrás, ¿verdad? A partir de que uno empieza a comprar con código QR de manera directa, es muy difícil volver atrás. Sin dudas hablamos de un proceso evolutivo, podemos decir, dentro también de lo que antes conocíamos como los únicos medios tradicionales, podemos decir, en donde hacíamos el uso del papel moneda de manera física y esto sin duda también nos imaginamos con la llegada y con lo que se dio lastimosamente en los últimos dos años, en lo que hace a las medidas adoptadas por pandemia, contribuyó, nos imaginamos de cierta forma también, a adoptar esto, a obligarnos y esto también me incluyo porque muchas veces veíamos a la tecnología como algo muy complicado, el uso de poder, digamos, contar con un código QR, tal vez para hacer inclusive transferencias hoy día, un método de pago. Es decir, esto ya llegó para quedarse y la idea es que esto se expanda mucho más. Sí, como yo siempre digo, la tecnología es difícil de hacer, pero es muy fácil de usar. Esa es la ventaja de nosotros por ahí que no somos técnicos. La tecnología atrás de un código QR hay muchísima tecnología, hay muchísimo desarrollo, pero nosotros como consumidores tenemos la gran ventaja de que eso ya nos llega todo digerido y solamente nos toca explotarlo, ¿verdad? Fíjense lo que es el crecimiento de los pagos directamente con QR. Tenemos un crecimiento promedio por mes del 20%. Hoy tenemos más de un millón de transacciones con código QR por mes. Hay ciudades como Asunción que están llegando a un 15% de penetración. Cuando salimos un poquito de Asunción, la penetración empieza a bajar, lo cual también es un poquito lógico, pero de manera no muy agresiva, ¿verdad? Fíjense el cuadro de la derecha y estas son un poco las ventajas que tienen los pagos electrónicos, que uno puede saber hasta por rubro cómo se da la utilización de los códigos QR y cómo se da la utilización de los pagos electrónicos en general, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, en los restaurantes la penetración de QR ya está en un 18%. En boutiques y peluquerías, tiendas y confiterías también estamos por encima del 15%, ¿verdad? Bueno, un poco la deuda pendiente todavía son las estaciones de servicio, donde a mí sí me gustaría tener una mejor penetración de códigos QR porque a veces en las estaciones de servicio uno está distraído, agarra su teléfono, aprovecha para hacer otras cosas y hay temas relacionados a seguridad que es importante asociarlos a ese momento, ¿verdad? Bueno, nosotros podemos saber este tipo de cosas, el 75% de los usuarios que utilizan QR son de sexo masculino y el 25% son mujeres. Tenemos más de 350.000 usuarios ya comprando y más de 25.000 comercios, ¿verdad? Y bueno, y de todas las edades, acá si bien la concentración se da entre 30 y 39 años, tenemos gente de todas las edades comprando con código QR y preguntando muchísimo, ¿verdad? Nos pasa mucho que recibimos muchísimas consultas de personas porque el boca en boca es muy fuerte. Tener la ventaja de no tener que tener la billetera para poder comprar solamente el celular es una ventaja que realmente nos damos cuenta que es muy apreciada en el mercado. Bueno, acá un poquito de vuelta, o sea, los pagos electrónicos tienen muchísima apertura, muchísima trazabilidad. Uno puede saber exactamente dónde se está comprando, en qué ciudades, en qué rubros, cuáles son los montos, con qué medios de pago. Acá se pueden ver las ciudades que se destacan en la penetración de códigos QR, como ser Chacoí, San Bernardino, San Juan, Anahua, Altos. Y cuando miramos la trazabilidad de las compras, nosotros podemos hasta combinar esa información, ¿verdad? Tiendo, por ejemplo, rubros, pero de ciudades específicas. Por ejemplo, en las confiterías, en San Juan Bautista, Misiones, solamente están vendiendo con QR. Y esto tiene que ver mucho con que el comercio, para poder aceptar tarjetas de crédito y tarjetas de débito, ya no es necesario que tenga un POS, ¿verdad? Teniendo directamente su propio código QR, lo que nosotros le llamamos un QR estático, ya puede recibir un pago. No es necesario tener un POS para poder tener un cobro con código QR y con tarjetas de crédito, ¿verdad? O sea, eso se nos da algunos ejemplos, ¿verdad? Ahora hace poquito salía en los diarios, en las redes sociales, el caso de una señora que vende yuyos, que vende remedios medicinales, que, por ejemplo, ya está apostando a poder cobrar con QR, ¿verdad? Este es un poco el crecimiento que tenemos con otro producto nuestro, otro producto nuevo, más nuevo aún, que QR, que se llama Tepago, que es un link de pagos, es un link que uno comparte por redes sociales, está teniendo muchísimo éxito, acá se ven un poco los crecimientos que estamos viendo mes a mes, es un producto que está empezando, eso es cierto, que la gente está empezando a conocer, es un producto súper seguro, es importante también volver a recalcar eso, y es un poco lo que se viene, ¿verdad? O sea, nosotros compartimos muchos links en el día a día, cuando alguien te pide tu dirección, normalmente le compartís un link de Google, cuando ves alguna noticia que te interesa, la volvés a compartir o a reenviar, y termina siendo un link a alguna página o alguna grabación de YouTube, por ejemplo, entonces los links en las redes sociales tienen muchísima fuerza, es algo que está creciendo día a día, y nosotros también queremos subirnos a esa ola, entonces lanzamos este producto que es nuestro link de pago. Es un producto que tiene muy buena penetración principalmente en las farmacias, ¿verdad? Nos sorprendió bastante, nosotros esperábamos tener una mejor penetración en el rubro de restaurantes, pero llamativamente las que más contentas estuvieron con este producto fueron las farmacias, ¿verdad? Donde tienen muchísimo volumen de venta vía WhatsApp, y les facilita mucho poder cobrar ya en el momento en el cual se hace el pedido y no tener que enviar un post para entregar, al entregar la mercadería, que eso implica que esté la persona presente en la casa o en el edificio, bueno, y todas las complejidades que eso acarrea. Bueno, y acá también un poquito de información de cuál es el perfil del usuario, quiénes están utilizando esto, cuál es el ticket promedio, un poco lo que nosotros hacemos con el ticket promedio es tratar de incentivar desde el punto de vista del comercio, ¿verdad? O sea, cómo el comercio, cómo podemos ayudar al comercio a que pueda vender más, que pueda tener más opciones de venta, ¿verdad? Y bueno, y por último, este me parece que es un dato muy interesante que tiene que ver con los pagos de servicios, ¿verdad? Nosotros los pagos de servicios en nuestra red de Infonet Cobranzas estamos viendo un crecimiento importantísimo en los pagos electrónicos, ¿verdad? Cada vez es mayor la participación de las personas que pagan su energía eléctrica, su empresa de telecomunicaciones, el colegio de sus hijos, vía aplicaciones bancarias o vía páginas web, y cada vez menos desde el punto de vista de las bocas físicas, ¿verdad? Se pueden fijarse ahí de que la tortita amarilla se iba manteniendo estable, pero el azul viene creciendo de una manera impresionante, ¿verdad? No es que está bajando la cantidad de cobranzas en las bocas físicas, pero sí la cobranza vía páginas web y vía home banking viene creciendo de una manera muy importante. Aníbal, muchísimas gracias por darnos detalles en líneas generales. Consideramos datos bastante valiosos por todo lo que nos explicabas. Dentro de este proceso de adaptación, podemos decir, del mercado a estas nuevas herramientas que sin duda llegaron para poder facilitar las transacciones, y por supuesto, esto también genera un mayor estímulo y también aumenta lo que hace a la dinámica económica en prácticamente todos los rubros. Muchísimas gracias, Aníbal, por darnos todos estos detalles, y vamos a estar atentos a los próximos informes que vayan dando a conocer. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo, a disposición acá de Banca para cualquier información. Gracias por la llamada, y bueno, estamos acá listos para lo que necesiten. Arranca el último trimestre del año, que creo que va a ser muy importante desde el punto de vista de la economía y la finanza, así que creo que los pagos electrónicos van a ser un jugador muy importante. Y bueno, vamos a ir monitoreando un poquito de cerca cómo se va a comportar la economía. Vamos a estar atentos a esos datos, y ya nos comprometemos también para dar a conocer a la ciudadanía. Muchísimas gracias. A ustedes.